Bueno, buen día para todos, por parte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia en el municipio de Chía, queremos desearles en estas fechas de Navidad y fin de año que lo pasen en familia, en armonía, por favor, cero pólvora, utilicemos el buen tiempo para compartir en familia y no estar en situaciones lamentables. Felicidades para todos. Gracias por ver el video.